Hola, ¿Qué tal, amigas, amigos? Sí, tengo la información. Pues no, que no tronabas pistolita, ya se puso a trabajar el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, no se descarta un relevo, ¿Eh? En la fiscalía. Pero bueno, al menos ya tenemos algo de lo que ha hecho esta fiscalía general de la república. Emilio Lozoya Austin dice que pues ya aceptó venir extraditado. No era de que aceptara, solamente es una, su decisión en este caso, es algo elemental. ¿De qué se trata? Pues de venir a México a declarar sobre los casos Fertinal, agronitrogenados, son diferentes, no es lo mismo. Es agronitrogenados, es una planta relacionada con, bueno, era una planta chatarra, que le vendió altos hornos de México a a Pemex a precios muy elevados. Era chatarra. Fertinal fue lo que era Fertimex, planta de fertilizantes, que ya están en producción. Sí, pues, nadie lo dice, esas plantas, esas plantas ya están en producción, así lo determinó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por otro lado, también se habla de las órdenes de aprehensión giradas en torno al caso Ayotzinapa, tan desairado, tan ocultado. Se terminó la verdad histórica y bueno, es bueno que Alejandro Gertz Manero es adecuado que ya se ponga a trabajar y genera esos comentarios que esperamos los mexicanos. Primero, en el caso Ayotzinapa y en el caso, pues, de Emilio Lozoya Austin, ahí está involucrado no solamente Jesús Murillo Karam, entonces procurador general de la república, a quien le dicen el cansado. Ahí está también Miguel Ángel Osorio Chong, pero sobre todo está Enrique Peña Nieto. Sí, señor, y este lo van a sacar no Murillo Karam, ni siquiera el asunto de los detenidos por el caso Ayotzinapa, sino Emilio Lozoya Austin, quien en su detención y en sus declaraciones a través de su abogado Javier Coello Trejo, habría dicho, pues este no se mandaba solo, este recibía órdenes, Luis Videgaray caso debe estar implicado, Miguel Ángel Osorio Chong, igual, porque eran el círculo cercano a Enrique Peña Nieto. Más allá de lo que se va a conocer con las detenciones, con las, con la extradición, que ya está pactada con el gobierno español, pues va, se pone, porque muchos dicen, no, pues es que ya van a traer a Emilio Lozoya. Emilio Lozoya es una pieza del rompecabezas que armó Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Videgaray caso, para el asunto de Fertimex, Fertinal, pues, y de agronitrogenados. Por eso está preso Alonso Ancira, el dueño de Altos Hornos de México, en España, también. Recordemos que esa es la historia. Sí, fue en dos mil diecisiete cuando detuvieron, bueno, se abrió la carpeta de investigación, luego detuvieron, anduvo prófugo, Emilio Lozoya Osti fue buscado. Ahora se emitió una ficha roja de alerta sobre Tomás Cerón, el llamado, así se le conoce, el acalde Iguala, porque habría sido pieza clave en ese caso de los cuarenta y tres jóvenes de la escuela normal Isidro Burgos en Ayotzinapa. Está, bueno, ya se puso a trabajar el fiscal, vamos a escuchar la conferencia de prensa que dio a conocer y que desató toda una serie de comentarios. No vienen, bueno, Lozoya ya está detenido. Lozoya tiene una estrategia, no se va solo, debe estar pendiente el expresidente Peña, debe estar preocupado Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Videgaray, porque va a hablar, este ya tiene, está cantado, hombre, no, no iba a conocer ninguna grabación, no sacó nada, no sé qué acuerdos tendrían, pero no dio a conocer nada a través de su abogado, Javier Cuello Trejo, que fue integrante del gabinete de Carlos Salinas. Sigue siendo el mismo grupo Atlacomulco, parece que ya se les acabó el corrido, y aparte es cierto lo que dijo el fiscal general de la república, que bueno, hasta que se puso a trabajar, se acabó la verdad histórica, sí, porque fue una mentira histórica. Vamos a las declaraciones que hizo el fiscal general de la república, no que no tornabas pistolita, bueno, eso es cuestión, bueno, aquí tiene usted a Emilio Lozoya Austin. Emilio Lozoya aceptó enfrentar las acusaciones de corrupción y lavado con México, anunció Gers Manero. Pero vamos a la información de la fiscalía, aquí tengo a Alejandro Gers Manero, fiscal general de la república, muy cuestionado por su falta de actividad, por su falta de acción, porque todavía quedan otros, no crean que esto ya es, ya ya es así, ya, ya la, no, hay muchos casos todavía que esperan que intervenga esta autoridad. Escuchemos. Muy buenos días, quiero informar a ustedes sobre dos temas fundamentales para la procuración de justicia en México. El primero es el caso Ayotzinapa. El día de ayer, la Fiscalía General de la República solicitó ante un juez de distrito de procesos penales federales, cuarenta y seis órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de diversos municipios del estado de Guerrero. A todos ellos se les acusa por delitos de desaparición forzada y por delincuencia organizada. Es necesario dejar muy claro que estos delitos no han sido ni investigados ni judicializados en las diligencias que en su momento realizó la Procuraduría General de la República. Esas órdenes de aprehensión solicitadas se unen a las ya obtenidas el pasado 10 de marzo en contra de funcionarios de la Procuraduría General de la República, entre ellos Tomás Zeta, quien huyó del país y que ya cuenta con orden de aprehensión y ficha roja de Interpol para su localización a nivel internacional y su extradición correspondiente. Y el día de ayer se obtuvo la aprehensión de José Ángel N., alias El Mochón, quien fue un participante de gran notoriedad en este caso. Creo que es necesario exponer brevemente los antecedentes de este asunto. En septiembre de 2014, la entonces Procuraduría General de la República consignó a diversos funcionarios que fueron puestos en libertad en distintas fechas en virtud de la inconsistencia y la parcialidad de las acusaciones que omitieron señalar todas las violaciones que estos individuos cometieron durante su intervención en el caso. Entre ellas, la detención arbitraria, la tortura, la dilación en las puestas a disposición, la vulneración de los derechos de la defensa y las violaciones al procedimiento, ocultando también pruebas suficientes que permitieran conocer de manera fehaciente el destino de las víctimas. En 2019, ya la nueva Fiscalía, a través del Fiscal Especial en materia de derechos humanos, maestra Zareirena Herrerías, así como el Fiscal Especial para el caso Ayotzinapa, maestro Omar Gómez Trejo, se iniciaron nuevas investigaciones por diversos delitos que no habían sido tramitados y que no tienen obstáculo procesal para poderlos judicializar, ya que son fundamentalmente la desaparición forzada de las víctimas y la delincuencia organizada. Esta nueva investigación sobre los cuales se esperan resultados de inmediato. Nuestra investigación continúa y a finales de esta semana esperamos poder judicializar a otros funcionarios de diversos niveles, así como para dar mayor información sobre los restos humanos que fueron enviados a la universidad ya señalada, con referencia a los sitios donde fueron encontrados y en diligencias absolutamente apegadas a derecho. La información de todo el trabajo realizado que ha permitido identificar esta desaparición forzada y las conductas de delincuencia organizada correspondientes, el Fiscal de Ayotzinapa, el maestro Omar Gómez Trejo, habrá de hacer una referencia pormenorizada conforme a la autoridad los vaya permitiendo, para que de esta nueva etapa se pueda manejar ya con absoluta transparencia y con toda legalidad. Se acabó la verdad histórica. El otro caso que tengo información para ustedes es el siguiente, es el caso de Emilio Lozoya. Emilio Lozoya Austin presentó ayer formalmente ante la Sala Penal de la Audiencia Nacional del Reino de España, su solicitud por escrito en la que acepta la extradición requerida por esta Fiscalía General y manifiesta su consentimiento expreso para ser entregado a las autoridades mexicanas ofreciendo su colaboración para establecer y esclarecer los hechos que le han sido imputados. Al respecto, es necesario informar que el 25 de enero de 2017, en la administración anterior, la entonces Procuraduría General de la República inició una investigación por delitos patrimoniales en el caso de la empresa Overdretch, misma que no se concluyó en más de dos años, razón por la cual al inicio de las funciones de la nueva Fiscalía, tuvimos que retomar ese caso para establecer con toda precisión los delitos cometidos y las posibles responsabilidades. Entre ellos, todas las referentes al extraditado, obteniéndose de inmediato el aseguramiento de bienes inmuebles vinculados con lavado de dinero. En este nuevo lapso y durante 2019, Petróleos Mexicanos también denunció a esta Fiscalía delitos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, en el caso de la empresa Agronitrogenados. Ambas investigaciones permitieron a esta Fiscalía, en los meses de mayo y julio del año pasado, obtener del Poder Judicial Federal órdenes de aprehensión en contra de la persona referida, tanto por el caso Overdretch como por el caso de Agronitrogenados. Dado que hubo una filtración sobre este asunto, dicha persona logró huir del país y durante ocho meses, con la participación de Interpol, realizamos una búsqueda internacional en Alemania, Inglaterra, los Estados Unidos, Francia, Italia, Rusia y España, hasta que el 12 de febrero de este año, con el apoyo profesional y la eficiencia de la Policía Nacional de España, quedó detenido este individuo en la ciudad de Málaga. De inmediato, la Fiscalía General de la República solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores que tramitara la extradición de dicho individuo, lo cual se obtuvo de inmediato. Días más tarde, a petición de nuestra Fiscalía, el Juzgado Central de Instrucción de España negó conceder la libertad provisional del reclamado. En junio de este año, el Juzgado Central de Instrucción de España determinó que nuestra solicitud que habíamos gestionado cumplía con todos los requisitos del Tratado de Extradición y con la legislación española para que finalmente se diera esta extradición. A partir de ese momento en que el extraditado se haya puesto a disposición de las autoridades mexicanas, se habrá de llevar a cabo una serie de gestiones ante el Gobierno del Reino de España que permitan que en un plazo inmediato esta persona regrese a México. Gracias. 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 Gracias.